.5 Tegucigalpa, 105.7 San Pedro Sula. ¿Cuál es tu mood Dunkin' de hoy? Refresher fresa pitaya. Frozen coffee. Té frío o Don Cachino de Oreo. ¿La té o un hot match a la té? Las mejores bebidas las encuentras en Dunkin'. Acompaña tu mood con tus munchkins o donas favoritas. Dunkin'. La colonia te lleva el futuro a tu cocina. Ha llegado el día de explorar un nuevo camino. Volvemos hacia nuevos destinos. Rompamos fronteras y conquistemos sensaciones inalcanzables. El futuro nos ha elegido para experimentar una aventura de momentos sutiles, momentos enérgicos y momentos apasionados. Colecciona la nueva línea de electrodomésticos Percut y Acero. Diez espectaculares piezas. Canjealas desde 30 manzanas digitales. Promoción exclusiva de supermercados La Colonia. Acá te queremos. Él es Harvin. Desde hace varios años se dedica a la venta de frutas y verduras. Su sueño es tener más oportunidades para emprendedores como él. Mi sueño siempre fue ser electrónico y nunca lo pude porque no tuve un apoyo condicional de que alguien me apoyara en los estudios. No hay oportunidad y la verdad las cosas que está duro, pues, que le cierren las puertas en su país. Algo que usted creció, que usted nació y que usted quiere ser algo, pues, me entiende, y no puede. Así como Harvin, hay muchos hondureños que no pierden la esperanza de un futuro mejor. Estamos seguros de que juntos pasaremos del miedo a la esperanza. Unidos somos mejores. Un mensaje de Emisoras Unidas y Televicentro. Somos tu gran compañía. Para tomar un buen café. Lo mejor es Café Oro, el que tomo yo y el vecino también. Café Oro, Café Oro, Café Oro. Café Oro, el más rendidor y de exquisito sabor. Café Oro, Café Oro, Café Oro. El que se vende más, porque rinde más. No lo olvide que no falta en su hogar Café Oro, sabroso y rendidor. En tu radio, en tu automóvil, ¿qué es lo que más quieres escuchar? Estamos seguros que más música, mucho más música y menos hablar por hablar. Sintoniza suave, ciento dos punto cinco FM, el sonido joven.